la cucharita saludos campeones y campeonas de ganas y tarsanes siendo hoy martes 12 de abril del 2022 bueno ya son las 12 ya es 13 pero bueno acabo de entrenar ahorita a las 12 de la noche y pues voy a tomar mi licuado multivitamínico hay gente que entrena de madrugada y lo he sabido hay gente que entrenan a las 3 de la mañana 4 de la mañana 5 de la mañana cuando no lo pueden hacer de noche yo entreno en la noche generalmente de 6 a 7 de la noche pero hoy bueno acabo de terminar ahorita empecé tarde y acabo de terminar casi a las 12 ya son las 12 pero aquí estoy listo para compartir una vez más mi licuado multivitamínico para que de alguna manera si terminas de entrenar mucha gente me pregunta terminando de entrenar qué licuado me puedo tomar bueno pues este es un licuado que me ha dado muchos muchos resultados y si hoy por hoy a mis 54 años de edad que tengo cumplidos puedo todos pueden mi secreto aquí está miren herbalite uniforme y como no tengo secretos para nadie porque cuando me muera como dice la canción nomás un puño de tierra verdad entonces pues ahí está familiar entonces mira lo primero así lo hago yo ok recuerda que esto nomás son tips de lo que nos funciona si algo funciona para ti pues no lo cambies síguele está funcionando para mí por muchos años entonces bueno lo hago en agua aquí es un aquí más o menos son como unas es el vasito 12 con unas 15 16 16 de agua el vasito lleno lo he hecho en la licuadora y lo primero que le pongo pues son dos medidas de fórmula 1 sport dos medidas reemplazan una comida junto con estas proteínas tiene 114 micronutrientes comen desde el pelo hasta las uñas de tus pies todos los órganos internos entonces le pongo dos de la medida que trae aquí adentro mira uno copeteadito y dos aquí ya van a comer mis órganos internos dos medidas de fórmula 1 sport sabor chocolate me encanta el chocolate y después le pongo dos medidas del rodeo de strength esta proteína es especialmente para construir nuevo músculo porque le pongo dos porque una medida es para reparar y reponer lo que gasté y la otra medida es para construir nuevo músculo cuando estoy durmiendo entonces ahí está dos medidas de la proteína personalizada sin sabor esta proteína también trae aminoácidos y te apoya mucho en bajar tallas controlar apetito y también tiene aminoácidos para que construyas nuevo músculo cuantas le pongo la misma filosofía mira una para reponer y reparar lo que gasté y la otra para construir nuevo músculo dos de esta medidita tablespoon de la proteína personalizada sin sabor y finalmente le pongo fibra tenemos fibra natural sin sabor me encanta y también tenemos fibra de manzana la que tú prefieras esta ya trae su medida y le pongo una medidita nada más ahí está una medida de fibra y ahí está el licuado multivitamínico que generalmente recuerda que tenemos que consumir más o menos 30 gramos de proteína cada vez de que comemos entonces pues mira estas proteínas son así de dos medidas de esta proteína tienes 9 gramos de proteína de dos medidas de robillo string tienes 24 gramos de proteína entonces 24 y 9 son 33 de esta cada tablespoon son 5 gramos le pongo 2 son 10 ahí ya son 43 gramos ves ya son este 13 gramos más para reparar reponer y tener la suficiente reserva para construir nuevo músculo recuerda que el músculo crece mientras descansa no mientras lo estás entrenando entonces ya y fibra pues porque como es mucha proteína para que haya mejor absorción para que no te estreñas y para que simplemente se absorba más rápido en tu estómago y pues ya que tenemos todo ahí en la licuadora no me gusta tan darle tantas vueltas y donde esté el vasito entonces mira aquí ya está mi licuado o maría inmediatamente se se mezcla tengo más o menos 15 minutos que termine de entrenar entonces yo recomiendo en lo personal que tomes tu licuado unos de 15 minutos a media hora después de que terminas de entrenar y entonces es cuando siento yo que hace más provecho porque si dejas pasar más tiempo entonces ya como tu cuerpo lo debilitaste por dentro empieza como a querer nutrirse reponerse y empieza a quitarte este vitaminas minerales proteínas de otros lados entonces mejor este que use esto que le estás dando por eso no dejes pasar más de 15 minutos máximo media hora y tómate tu licuado recuperador terminando de hacer ejercicio último como lo hago dos medidas de fórmula 1 sport dos medidas de reveal strength dos tablespoon de la proteína sin sabor y una medida de fibra puede ser de manzana o regular y pues mira muchas veces me dicen pero no se lo toma no se lo tomo ahí les va saludito de la buena mmm 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 ¡Licuado recuperador! ¡Licuado recuperador terminando de hacer ejercicio!